Bueno Seba, arrancamos el año con un evento que el año pasado no tenía muy acostumbrado Chevrolet a nivel nacional, que es lanzar un vehículo en el mismo momento, a la misma hora, en todo el país, ¿no? Así es Feli, muy buena noche para toda la audiencia. Y bueno, como nos reúne nuevamente la firma MS Automotores, y bueno, en este caso, a nivel país, en todos los concesionarios del país, se va a lanzar simultáneamente lo que es la nueva SUV, la nueva camioneta monovolumen, que es la nueva Tracker. Realmente un vehículo que ha hecho un cambio muy drástico en sus líneas, y bueno, hoy tenemos la suerte de estar presentándolo acá a toda la población formoseña, a todo nuestro público de Chevrolet. Y a su vez también tenemos otros modelos que también se están lanzando. Si bien no están en forma de incógnito, como es la Tracker, también estamos trabajando con otros dos vehículos que también lo estamos lanzando hoy. Bueno, contanos un poquito qué es la Tracker, qué tipo de vehículo es, qué prestaciones tiene. Bueno, mira, la Tracker es un monovolumen, está dentro de la categoría de monovolumen. Es un vehículo familiar, pero a su vez es un vehículo off-road. Así, un vehículo que también tiene una altura significativa, viene con tracciones 4x4, y con toda la tecnología que demanda ese tipo de unidades. Así, hoy estamos, la Tracker viene con estéreo pantalla táctil de 7 pulgadas, viene con GPS incorporado, levanta cristal en todas las puertas, 6 airbag, alerta de colisión frontal, sensores de estacionamientos delanteros y traseros, cámara trasera cuando haces marcha atrás para ver hacia dónde estás yendo, cámara delantera para... trae un sistema de encarrilador, así que si por ahí uno se queda un poco dormido, el vehículo te asiste. Exactamente, hoy la tecnología que están incorporando en las unidades de Chevrolet son muy buenas, de alta gama realmente, y bueno, viene ya con todo ese equipamiento. Y es un vehículo que la gente lo está buscando mucho por ahí, por la zona en la que estamos nosotros, que un auto bajo por ahí sufre un poco lo que son nuestras calles, calles de tierra, y bueno, este es un vehículo que viene con una altura muy buena, un despeje del suelo espectacular, y bueno, y a su vez tiene una buena capacidad de personas, de habitáculo. ¿Para qué tipo de formoseño o gente que habita acá en toda la provincia está preparado este vehículo? ¿Para quién es? Mirá, este vehículo realmente tenemos una buena cartera de clientes nosotros que pide esta unidad. Generalmente son personas que ya tienen un monovolumen diferente o anterior, generalmente están pensado a gente profesional o que viene, que ya tiene un número de personas en su núcleo familiar de 4 o 5 personas, está pensado para ese público. Te digo que tenemos casi un 30% de nuestra cartera de ventas se va a este tipo de vehículos. Así que es un vehículo, por eso el lanzamiento a nivel país, porque es un vehículo que realmente es muy aceptado en el mercado y bueno, tenemos muchos clientes que vienen y precisan de esta unidad. Bueno, ¿y cuáles son las opciones que si es que existen, no es cierto, para poder adquirirlo al vehículo en el lanzamiento? Claro, no, por supuesto. Mirá, tenemos todos los tres tipos de ventas que trabajamos en el concesionario, que son la opción de contado, si no tenemos la opción de financiación a través de un crédito bancario o la que por ahí es más, busca la gente por el tema de accesibilidad de cuotas y mínimo capital para adjudicar, es decir, a través de un plan de ahorro, un plan de fábrica, que ya lo tenemos directamente, este vehículo nuevo, este lanzamiento ya lo tenemos por plan de ahorro, así que el cliente ya lo puede adjudicar a partir de la segunda cuota, estamos hablando de adjudicaciones de 100.000 pesos, 80.000 pesos para un vehículo que vale 400.000 pesos, así que es un capital no muy alto y tenés cuotas hoy que rondan en los 4.000, 4.500 pesos por este vehículo, una cuota que realmente la gente puede pagarla, está en condiciones de pagarla. Y como te decía, tenemos dos vehículos más que también se están lanzando hoy, que es la nueva Captiva y la nueva Trip Laser, son vehículos un poco más grandes, ya capacidad 7 pasajeros, vehículos de mucha robustez, que también lo van a poder disfrutar, en el televidente va a poder ver las imágenes de los vehículos que lo estamos teniendo acá en el concesionario, así que realmente bueno, alegre, contento por un nuevo lanzamiento más acá en Formosa, y te digo que Chevrolet viene haciendo carrera, despacito, callado, está jugando en el mercado, es un jugador oculto, pero que realmente la gente se está sorprendiendo de los productos que está lanzando Chevrolet, es muy bueno eso. Para que la gente pueda sentir la experiencia de subirte, me imagino que tiene empezado ya el tema de los test drive y esas cosas. Sí, no, por supuesto, tenemos ya el test drive que próximamente, la semana que viene, ya lo vamos a tener acá en el concesionario, no, por supuesto, Chevrolet tiene un test drive para cada modelo, es un importante, que está teniendo la posibilidad de que el cliente antes de comprar pruebe la unidad, vea la maneje, vea todo el equipamiento que tiene, y otra cosa más que me olvidé de decirte, Feli, hay algo que solamente es exclusividad de Chevrolet, que se llama el sistema OnStar. El OnStar es un sistema de asistencia que tiene el vehículo al conductor, es una asistencia 24 horas con una persona en vivo, así vos directamente hablas con una persona en vivo, y para evacuar las dudas que vos tengas, desde una reserva de un hotel, una reserva de un restaurante, que te indique una dirección y te la envíe al GPS que ya viene en el auto, que te diga cotizaciones de la moneda extranjera, de lo que a vos se te ocurra preguntar, el sistema OnStar está para eso, y aparte de eso, viene lo que sea asistencia de emergencia, tiene también sistema de SOS, de ayuda si te quedaste en la ruta, tienes un sistema en el cual te puede comunicarte y te envía una asistencia ya sea médica o de grúa, para que puedas ser asistido en cualquier parte donde vos te quedes, es decir, eso es algo muy importante que la gente lo está empezando a conocer recién ahora, porque es una novedad en el mercado, y la única exclusividad que tiene hoy en la Argentina es Chevrolet. Bueno, o sea, más que nunca, reiterarle a la gente que está mirando la nota, dirección, teléfono, horario, cómo puede decir la gente sobre todo, vos sabés que nosotros hacemos mucho hincapié, sin demerecer a la, sin sacarle la importancia a nosotros los capitalinos, pero sobre todo a la gente del interior, por favor, todas las líneas de contacto para que se puedan comunicar con usted. Es que realmente tenemos mucha gente del interior que viene y nos compra. Acérquese a nuestra concesionaria oficial, MS Automotores, Avenida Gutnischi, 1936, tenemos teléfonos fijos que son el 3704-435-000 o 434-999, o si no, si quieren mandar algún mensaje texto para hacer alguna averiguación de un plan de ahorro de la línea, el 3704-27-2020, es la línea directa de WhatsApp o mensaje de texto, pueden mandar ese número o visitarnos acá en Avenida Gutnischi, 1936. La gente del interior, vamos siempre, en el caso nuestro de los planes de ahorro, vamos siempre, pero si necesitan asesorar, asesorar algún precio... Claro, andan por acá por la ciudad, pueden venir... Por supuesto, por supuesto, acérquese y bueno, lo vamos a atender como siempre. Seba, más que nunca tenemos que comprometernos y empezar a fijar fichas para empezar a hacer los test drives de los vehículos. Exactamente, exactamente Feli, así que bueno, cuando llegue la nueva Tracker, te vamos a coordinar para hacer los test drives y bueno, para que la gente vea lo que trae realmente, ¿viste? De todas las cosas que trae el vehículo es muy importante saberlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Feli y a toda la gente.